R.I. 224, AM 1220, Ecomedios. Con el estado en tu barrio, más de 33.000 bonaerenses ya tienen su nueva tarjeta SUBE. Además, más de 115.000 pudieron vacunarse, hacer consultas médicas, informarse sobre planes sociales, tramitar jubilaciones y mucho más. Para saber todo lo que podés hacer en el estado en tu barrio, entra a www.argentina.gov.ar barra el estado en tu barrio. Te esperamos en el próximo Presidencia de la Nación. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Auspician este programa. ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje. Asociate para recibir estos y muchos beneficios más. En Facebook, buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje. Llámanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales. De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño. Mutual Patrones de Cabotaje. Matrícula 2902, Capital Federal, INAIS. Sede en Moreno 939, primer piso, Capital Federal. Domicilio Legal, Bolívar 430, quinto piso. Música Música Muy buenas tardes, bienvenidos a Realidad 2018, aquí en Ecomedios AM1220. Como todos los días, hacemos nuestro programa de 18 a 19 para acompañarlo a lo largo de una hora con toda la información. Hoy arranco con una mala noticia, porque me llamaron a las 4 de la madrugada para avisarme que había fallecido un querido amigo. Empezamos la semana con esta mala noticia. Falleció el querido amigo y gran profesional de la radio, el periodista y locutor Héctor Ibas, padre de nuestra compañera, la periodista y productora Cecilia Ibas. Se fue un gran amigo y compañero de los medios, tenía solamente 67 años de edad. Histórico hombre en el rotativo del aire y una de las voces institucionales de Radio Rivadavia. Con Miguel Ángel de Renzi supo hacer fútbol color. A comienzos de los noventas en la FME 88 de Vicente López, las tardes de 88 más Ibas. Y después las transmisiones de fútbol verdad con Daniel Dalto, Jorge Mayo y Juan Roberto Presta. Y actualmente después de dejar Radio Rivadavia, se trasladó y estaba en el aire por Radio del Mundo los viernes por la noche. Con el programa Ibas de Radio, su histórico programa radial donde lo acompañaba su hija Cecilia, con los que cubrían el verano desde las playas argentinas con excelentes transmisiones. Sus restos mortales fueron velados en Dorrego 626 desde ayer a la tarde y el traslado a su último descanso fue hoy a las 12 de la mañana. Negro querido, te estamos extrañando. Héctor Ibas, un señor de la radiofonía argentina, nos dejó a los 67 años. Un abrazo junto a mi corazón, a su familia, a sus hijos, a su mujer, a su hermana. Héctor descansa en paz en el comando celestial de los grandes de la radio argentina. Y como todos los días, nos vamos a encontrar con Roberto Manrique y su editorial. ¿Cómo está, Dieguito? Lamento mucho el fallecimiento del colega, pero bueno, estamos en tiempo de descuento nosotros, así que cuidémonos todo lo que podamos. ¿Qué vamos a hacer? Está festejando algo en la calle porque hay bombas, ruidos, escándalos. Yo creo que se han enojado la guardia de infantería con los huelguistas, con los 28 de metro delegados, que han impedido el desarrollo normal de las tareas porque no les reciben, no les dan bolillas para el tema de las paritarias. Les están criticando que ellos no tienen autoridad para pedir nada porque la personalidad jurídica se la anularon y tienen que ir a UTA a aceptar lo que UTA negocie. Y como ellos tenían su estructura y no aceptaban el 1.015% que les dieron, ahora están en la rebelión. Y esa rebelión, como es natural en un gobierno que tiene claras convicciones derechistas, para darle un nombre, le mandó a la policía a reprimir. Hay 16 detenidos y los van a procesar. Posiblemente sería un proceso muy liviano, que no va a traer cola, pero ya estamos viendo cómo van a actuar en el futuro. Porque paralelamente, Pichetto aprobó el dictamen de senadores del tema que estaba pendiente, pero el gobierno pidió una semana porque un senador salteño, Urtubey, presentó un proyecto alternativo que todavía no está vehiculizado. En fin, están buscando la vuelta para evitar dar un veto, que seguramente va a ser inevitable, porque ya con las dos cámaras apoyando la reducción de las tarifas, va a ser muy difícil que el gobierno lo banque, ¿no? Salvo que el plan que presenten los muchachos en el Senado, el plan alternativo al que planteó diputados, sea del agrado del gobierno o sea el que el gobierno pretende sacar consensuado. Sí, no creo. Bueno, mirá, Diego, esta historia para nosotros, que hemos caminado muchas cuadras, es remanida. Lo de hoy es el principio de un iceberg, es tremendo. Justo en un día en el que tuvimos aniversarios de dos cosas muy jorobadas. El aniversario de un grande de Agustín Tosco y el aniversario del asesinato, armando en manos de la FAP, del querido Henry Clastermoor, el desmata, que lo mataron alevosamente en La Plata cuando salía de su casa. Bueno, gajes del oficio, diríamos, ¿no? Sí. O sea, no sé si habrá tenido problemas con la justicia, yo indirectamente lo estuve también. No, lo mató el grupo de la FAP porque lo consideraban un traidor a la patria, el dirigente desmata, secretario general desmata, y lo habían condenado en la revista Descamisado, como hicieron igual con Walsh y con el padre Mujica en su momento. Sí, la lucha intestina de nuestro país no termina nunca de cerrarse, siempre tenemos algún conflicto, ¿no? Lo que pasa es que yo creo, no sé, esto es una apreciación mía muy personal, que sociológicamente no pudimos integrar a la mentalidad inmigrante de vengo a hacer la América y crio a los hijos y después los mando a Europa y ya con título, con los criollos que eran más tranquilos, decían, no, yo con mi tierrita, con mi vaquita, con mi viejita ando bien. Entonces dos culturas muy difíciles que se integraron parcialmente, no se agredieron porque han casado gringos con criollas y criollos a montones y nosotros somos resultados, pero no hay una identidad cultural firme, sólida, que pueda proyectarse y el único que lo logró fue Perón, pero tampoco lo logró porque la clase media blanca... Perón logró unir a todos los obreros en los sindicatos, crear el sindicalismo, porque lo que teníamos nosotros acá venía de los anarquistas inmigrantes, no teníamos sindicatos democráticos. Exactamente, sí, pero además, no te olvides, Diego, no te olvides que los empleados municipales, bancarios, ferroviarios, blancos, con traje y corbata, no querían saber nada con esa invasión de vecinos nuestros del interior. O sea, esto me contaba mi viejo, concretamente que era bancario, banco hipotecario estaba, y me decía que él no tenía problema porque era un tipo muy abierto, pero que mucha gente decía, o estos cabecitos otra vez nos están llenando los puestos de trabajo. O sea, había una división que no se pudo zafar, y más cuando Perón logró con las leyes laborales darles un espacio de dignidad superior que les permitió mandar a los hijos al secundario y a la universidad. Entonces era como una invasión cultural entre una defensa de lo culturalmente establecido hasta ese momento. Todo eso no se cerró del todo, todavía, todavía hoy, los nenes bien, dicen, no, ahí vienen los pardos, viste. O sea que no hemos logrado una integración entre las dos culturas, la europea y la criolla. Sí, hemos avanzado en el campo laboral, porque gracias a que los sindicatos se pusieron los pantalones muchas veces y defendieron lo propio. Pero igualmente es muy complejo el tema de la identidad cultural, que estábamos en deuda, porque si no estuviéramos en deuda, si hubiéramos un país integrado culturalmente en serio, esta gente que se reinicia con este sistema neoliberal dependiente del fondo monetario, está repitiendo la soberanía en el 75, lo de Dromi, lo de Cavallo. Martínez Dios, en el 73, cuando el golpe de Videla, en el 78, 79, cuando cierra la fábrica Rastrojero, que producía 20.000 camiones, autos y camionetas, y tenía 3.000 empleados. Mirá vos. Y la cerraron en el 79 porque había que darle pie a las empresas norteamericanas que traía Martínez Dios con el fondo monetario. Pero no solo eso, en el 56, todas las frazadas de la Fundación Eva Perón que le regalaba a los trabajadores y estaban almacenadas, las quemaron. Las quemaron. O sea, ese odio infinito que no termina entre los pobres y los ricos, los ricos blancos y los pobres morochos, aún no se cerró. Creo que esa es la tarea que tenemos que hacer. Aunque yo me acuerdo, cuando militamos en juventud, que cuando hacíamos una reunión entre muchos que venían de guardias restauradoras nacionalistas, un rusito de Villacrespo peronista, había que poner al hombre de púa en el medio porque se mataban. ¿Pero por qué? Porque en la casa habían recibido culturas muy diferentes y si bien coincidían en el peronismo porque integraba a todos con una función solidaria, la educación, digamos que el origen determinaba a largo plazo lo que iban a hacer ellos. O sea que no es un problema de uno más uno o dos. En política, uno más uno puede resultar conejo verde, qué sé yo. Porque es muy complejo para todos, para los militantes y para los no militantes, entender cómo se resuelve este problema, ¿no? Es que además la brecha es tan grande que no entendés cómo es la cosa. Cuando estamos tratando de normalizar el partido justicialista con una intervención que decretó la jueza y de que en tres meses se puede hacer unas elecciones internas o al menos hacer unas elecciones para tener candidatos para las elecciones del 2019, ¿no es cierto? No, olvidate, olvidate. Con voto del afiliado tenemos a Pichetto y a Urtubey hoy que están tratando de armar un partido por afuera. ¿Sabés qué pasa, Diego? En este momento, inclusive, estoy hablando con un dirigente amigo nuestro que nos cuida, nos quiere, nos escucha y nos apoya. Me decía, mirá, yo le digo, mirá que el amigo Barrio Nuevo se está sentando con Triaca a negociar qué cosa, ¿no? Averiguame. Y me dice, no, mirá, muy probablemente Barrio Nuevo levante vuelo y pongamos a otro hombre. O sea que, aparentemente, no se quedaría Barrio Nuevo en el PJ porque tiene resistencia, ¿no? Y bueno, y Gioja menos, Gioja menos porque ya con lo que hizo en su provincia. Lo que pasa es que se lo tiene que bancar, les guste o no, porque lo puso la jueza. Salvo que decida Luis va a renunciar por su demotu propio, se lo tiene que bancar porque lo puso la jueza y es el juez puesto por la justicia. Claro, no, pero a lo mejor de la misma justicia, por un problema, digamos, de decisión mutua de Barrio Nuevo y de la jueza. Nunca lo he visto dar marcha atrás a la servinidad de cubría. No, no, pero puede nombrar a otra persona, ¿viste? También. No, no creo. Ojalá, ojalá. A mí, la verdad que todo esto me tiene patilludo, por no decir otra cosa. Si lo escuchaste el otro día cuando lo sacamos a Alberto Vuela, que es uno de los asesores, está muy clara la situación dentro del partido. Sí, sí, está clara, pero está estacionada. No, está estacionada porque son tres meses, van a seguir trabajando. Lo que se viene, les guste o no les guste, a corto plazo es la intervención del partido en Capital y la intervención del partido en Provincia de Buenos Aires. Sí, ojalá que sea así como decís vos, pero lo que yo me temo es que este rechazo a la nueva intervención por parte de Gioja y todos los muchachos que estaban antes... Eso no cortan ni pincha, eso los echó la jueza. Sí, sí, pero... Mientras los gremios lo apoyen, la 62 lo están apoyando a Luis. Sí, pero la 62 también está en reestructuración. Y bueno, todo está en reestructuración dentro del justicialismo. Qué bravo, qué bravo todo esto. Bueno, y querés que avance con... Sí, seguí por la editorial por donde estaba, pues nos fuimos por las ramas. No, 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 hablamos de lo que la gente... A ver, una cosa es lo que uno escribe a las 10 de la mañana o al mediodía, otra cosa es lo que pasa en la realidad que hay que adecuarlo, ¿viste? Y lo que más le interesa a la gente es lo que estuvimos hablando recién. Ahora, la novedad más importante para comentar a los oyentes es la decisión, es lo que vos hablabas, hablamos recién, la decisión del jefe de Interbloque Argentina Federal, Miguel Pichetto, que es el dirigente moderado, más permeable a una negociación con el gobierno, ¿no? Eso es lo que me preocupa. Sí, bueno, está bien, pero alguno tiene que negociar, porque si nos ponen a nosotros, pateamos la mesa y tiramos todo al demonio. Pero si negocia a uno que es socio, porque arregló desde el vamos con el gobierno, estamos mal, tiene que negociar a alguien que defienda los intereses. Vamos a ver, el dirigente moderado más permeable, decía yo, una negociación con el gobierno, que expresó que por no existir una propuesta alternativa favorable a los ciudadanos con parte del gobierno, ratificaremos nuestro planteo y firmaremos el dictamen del proyecto antitarifazo que vino ya de diputado, o sea que ya le pasó la fatura, ¿viste? Asimismo, gobernadores dialoguistas como Urtubey y Bordet de Entre Ríos, fechazaron el ajuste en el caso de Entre Ríos, que rebajó en un 50% el impuesto provincial a la electricidad de las boletas de sus comprovincianos. Urtubey, en cambio, está buscando la manera de quedar bien con el gobierno, pero Bordet ya dijo yo no estoy de acuerdo y le bajo el 50% el costo del impuesto provincial que va integrado a la boleta. Urtubey está buscando blanquearse porque quiere ser candidato presidencial. Y claro, sí, ya sé, tiene farandulero, sale en la revista, sale en televisión, viene así caradito, se está preparándose para hacer, digamos, algo así, ¿no? El argumento utilizado por los gobernadores coincide con lo aportado por el movimiento obrero, porque tampoco los senadores institucionalmente están de acuerdo, digamos, de las provincias con el tema del ajuste. Lo que pasa es que ellos pierden mucha plata si no sale el ajuste, ¿no? Por, digamos, por la regalía que les corresponde y todo se les descuenta. Pero bueno, por ahora se lo están bancando esta nueva interrupción de la estrategia de Macri, ¿no? Bueno, lo que están proponiendo alternativamente en el campo nacional son que las tarifas solo se modifiquen cuando el salario aumente, y no caprichosamente por las necesidades financieras de una administración que quiere hacer pagar el ajuste a los trabajadores, mientras las financieras y los bancos en los últimos años se beneficiaron en más de 5.000 millones de pesos sin producir ni aportar crecimiento a nuestra economía. Igualmente mañana, o el 24, los senadores escucharán de ACAMESA, que es la NUCREA, a los representantes de los mercados madridistas de electricidad. También vienen con sus problemas porque también le van a quitar los subsidios, y si no aprueban el ajuste de las organizaciones populares, van a perder guita. Entonces, quieren que el senador los escuche también. Yo a las grandes empresas no les creo, porque cuando ellos dicen que pierden, es porque ellos previeron que iban a ganar 10.000 y ganaron 5.000. Entonces no pierden, ganaron 5, pero ellos dicen que perdieron 5. No, nosotros tenemos obligación de transmitir todo lo que pasa, pero de ahí hay que leerles otra cosa. Otra de las novedades, y esta es la más importante, es que la Iglesia, a través de sus voceros oficiales, se sumó al rechazo del acuerdo al Fondo Monetario y respaldó la marcha de las organizaciones nucleares en el 21F, más de 120 organizaciones, ámbitos de la producción, sindicales, educativas. ¿Cuál fue la respuesta a esta declaración de la Iglesia pública? La respuesta del gobierno fue endurecer su postura, nombrando a una especie de superministro, a Duhomle, para que siga adelante con las negociaciones con el Fondo Monetario, con todo su apoyo como presidente. O sea, lo promovió por sobre el equipo a Duhomle para que siga con la francesa negociando el préstamo para nosotros. Es el manguero de turno. Bien, ¿qué va a ser? Mientras tanto los docentes bonaerenses... Martínez Dios y ahora Duhomle. Sí. Mientras tanto los docentes bonaerenses, ante rechazo de la gobernadora para modificar la suma propuesta por los salarios, paran hoy en protesta. Y mañana concurrirá en la Plaza de Mayo, casi seguro es en la Plaza de Mayo que no van a poder entrar. Porque... La están enrejando, otra plaza prisionera. Exactamente, ya estará vallada casi totalmente, para simbólicamente, y no es casual, mostrar cuán alejado está el gobierno de los ciudadanos con sus demandas. Creo que las vallas son una muestra real de lo que piensen y sienten. Cuando hablábamos recién de la identidad cultural, se tienen que meter detrás de las vallas porque la gente no lo puede ni ver. Ahora, ¿los miércoles cerrarán las puertas de la Plaza de Mayo para impedir que las madres vayan a hacer su caminata alrededor de la estatua de la pirámide de Mayo? Sí, sí, seguramente. ¿Qué va a ser? Nosotros no nos caben ya sorpresas. Es más de lo mismo que hemos vivido mucho tiempo. Otra actividad presidencial fue apoyar a nuestro país, junto a 14 países más, el sentir norteamericano de desconocer el triunfo en las zumbas del presidente Maduro en Venezuela. Y proponer aislar, como hicieron con Cuba, y que seguramente nos tocaría también a nosotros si en el 2019, Macri es derrotado en las zumbas por su política anti-entrega de algún frente nacional y popular. Párrafo para los más jóvenes, esto, a quienes los medios les ocultan sistemáticamente el suceder pasado, para que no atengamos con las medidas que el modelo liberal implementa. Que eso fue la causante de esta crisis de hoy. Todo el desastre que hicieron con la economía argentina por imponer su línea política de pensamiento, lo estamos pagando hoy. El golpismo y la construcción financiera del poder de los bancos y de la banca extranjera, operando a través de dirigentes como Macri, Ducón en Céter en otros tiempos, pero con la misma doctrina financiera. Tanto en el 55 como en el 76, las excusas para interrumpir el gobierno popular fueron las mismas. Acusan a los gobiernos populares de demagógicos, democracia que les había amarga porque morían los planteos elitistas y se favorecieron los trabajadores. Y la complicidad también, lamentablemente, de sectores de la clase media intelectual, de izquierda política y de derecha conservadora, voceros de la cultura anglosajona, lamentablemente la influencia de Estados Unidos e Inglaterra pesa bastante todavía en muchas mentes, ¿no? Justificando que el peronismo era un gobierno nazi-fachista o nazi... qué sé yo, marxista, ya que negaban la filosofía nacional proveniente de nuestros ancestros criollos y su fusión posterior con los gringos que de ambiciones bajaban de los barcos y se ponían a trabajar y cazaban a sus hijos e hijas con naturales de nuestro país. Los comunicadores de esa época, previos a los golpes militares, eran de origen comunista, como Nadra, y dieron nuestra palabra del partido, y que ante el golpe de Videra en el 76, que nos costó 30.000 jóvenes asesinados, publicaban que Videra, era un general democrático que había destituido a Isabel Perón para enfrentar a la guerrilla. Mentira histórica, ya que en las fechas del golpe la guerrilla estaba destruida y no había ni atentado ni violencia, ni tampoco apoyo popular suficiente como para hacer un golpe militar. Pero ellos sí desataron la violencia y le abrieron las puertas a los alzogaray, los cabalos, los dromis, etc., que hoy vuelven más viejos y más gorilas a asesorar a Macri para retroterar la historia política de 40 años. Hablando de Venezuela, el triunfo de Maduro o su derrota es decisión del pueblo venezolano y su dirigente, no de los iluminados que le quieren enseñar modales democráticos. Cuando en sus países de origen los trabajadores están en la lona y los que se rebelan los torturan y los matan. Así es. La decisión que deben tomar los jóvenes apoyados por nosotros los viejos es si quieren vivir en una factoría conducida por los mercados y sus jefes en los sajones o en un país con dignidad y soberanía popular. O sea, nuevamente, como en los 70, la consigna es patria o colonia. Ustedes deciden. Nosotros apoyaremos lo mejor. Un abrazo, Roberto. Nos reencontramos mañana. Hasta mañana, viejo. Y ahora nos vamos a ir a lo que pasa en la justicia. En un país en donde la justicia no descansa y a veces brilla por su ausencia, la periodista judicial Mara Recio nos trae las últimas novedades sobre los casos que sacuden a nuestra sociedad. Escuchala a continuación en Realidad 2018. Y le damos la bienvenida a nuestra periodista judicial la señora Mara Noel Recio. Gracias. ¿Cómo le va? Por ahora señora no, por favor. Señorita. Bueno, pero soy señora porque es un título nobiliario, Gené, ¿viste? Como decir sir en inglés. Claro, sí, es verdad. Tenés razón. Señora es dama. Nosotros no decimos dama, decimos señora. Ya quedó en desuso. Bueno, con muchas novedades. Esta semana fue, acaba de empezar, pero fue bastante intensa a nivel de noticias y cosas que iban pasando. De hecho, bueno, ahora está todo cortado en la capital y siguen detenidos los metrodelegados que hoy al mediodía tomaron y... Sí, una medida de fuerza tipo la última, ¿no? Ya directamente tirarse las vías y... No, lo que pasa es que eso fue posterior. Ah. Porque ellos estaban haciendo paros parciales como hacen habitualmente. Sí. Exacto. En ciertas líneas. Y habían sacado... Y no sé quién dio la orden, qué fiscal, porque no se sabía, no había ningún juez que hubiera que aceptara la medida. Era una fiscal que dio orden de detener a los que estaban haciendo los paros. Por lo tanto, empezaron a bajar a los maquinistas de los vehículos y a llevarlos presos. Y ahí se complicó todo y empezó la represión porque se sublevaron ante la medida y fue un desastre. Caótico, sí. Un enfrentamiento caótico. Es más, hay chicas de las que son las guardas del ferrocarril que han sido golpeadas. Sí, la verdad que sí. Y detuvieron a 16 personas del personal. Exactamente. Otra noticia que salió hoy fue la recusación por parte del Corcho Rodríguez. Hace unas semanas habíamos contado que Jorge Corcho Rodríguez, conocido como el exnovio de Susana Jiménez y la pareja de Vero Lozano, había recibido el procesamiento por el tema de las coimas de Odebrecht. Que era el que repartía. Exactamente. Parece que era el intermediario el nexo entre el Estado y las empresas brasileras. Lo citaron a indagatoria como prosunto intermediario de esas coimas y lo que hizo el Corcho fue denunciar al fiscal Delgado por un lado porque sostuvo que no estaba bien fundada la indagatoria y el procesamiento y a su vez consideró que el fiscal tenía un interés personal de encaminar la pesquisa en su contra. Claro, porque este muchacho es trigo limpio, ¿viste? Sí, sí. A Susana no la curró en los llamados telefónicos, digo, la Susana que hacía con Bor y con Galimberti que era socio de su raptado. Totalmente, claro. Entonces vos decís cómo es la cosa y el padre Graci que ponía la cara para que ellos recaudaran plata, como que era para beneficencia los llamados telefónicos. Se aburre que quieren este país. Como eso, después se fue a San Luis a hacer un teleteatro, no lo terminó, les dejó todo pagando y tuvieron que terminar pagando 20 millones más la provincia de San Luis porque dejó varado a todos los actores y sin terminar la telenovela. Entonces, ese señor se ofende y dice que el fiscal lo acusa en vano. Falsamente, claro. Pero bueno, es bastante común el tema de las recusaciones de los fiscales y de los jueces sino quién está tratando la causa y también el tipo de procesamiento o si no te dictan el procesamiento vas a quedarte como en el molde. Y para este muchacho le deben decir corcho porque siempre flota, ¿viste? Puede ser, es un buen cuestionamiento y vamos a averiguarlo. Y por otro lado, la recusación la va a resolver el juez de la causa que es Sebastián Casanelo, un juez bastante conocido y la denuncia es por abuso de autoridad y violación de deberes. Esa denuncia que interpuso el corcho la va a resolver el juez Marcelo de Giorgio. Así que faltan unos días para... Esto es como en el ajedrez. Sí. La mejor defensa es un ataque. Entonces ataca. Ahora tiene que presentar pruebas de lo que dice contra el fiscal. Sí, ni hablar. Y refutar las pruebas que el fiscal tiene contra él. Obviamente, sí. Aparte, no solo la fiscalía pidió la indagatoria del corcho, sino también la oficina anticorrupción. Claro. No es solamente el tema... Claro, exactamente a cargo de Laura Blonzo no es solamente la fiscalía y el Ministerio Público Fiscal. Así que está complicado y está citado a indagatoria por el tema este de los sobornos. ¿Cómo sigue? Bueno, lo va a resolver a la recusación y por otro lado va a tener que ir a declarar en esta causa que es la que se investiga la adjudicación de obras para las plantas potabilizadoras de agua de Aiza en Berazategui y en El Tigre. También habían llamando a indagatoria y habían procesado distintos exfuncionarios. Y Abel Fatala entre ellos que era el presidente de Aiza. Exactamente y también Julio De Vido entre los funcionarios más conocidos por otro lado también se procesó a los empresarios Wagner y Rogio a Carlos Ben como decías vos también que es el ex titular de Aiza. Así que falta mucho en esta causa que parece que va a calar mucho. Y se espera que llegue más información o algo desde Brasil. Bueno, el tema es ese Brasil no está dando determinada información porque configuraría delitos para ellos. ¿Cómo, cómo? Claro, si determinado no sé, un testigo da una información y esa información lo termina incriminando a él ahí primero estás violando el principio de inocencia o sea, el principio de defensa y por otro lado configurarían delitos que quizás acá no están y allá sí. Claro. Entonces no les conviene Cada país cada código Exacto como pasa con las provincias que tienen sus códigos de procedimiento Así que ¿Y qué más? Vamos a esperar hay mucho más también está el tema de la legalización del aborto Son novelas que recién empiezan Exactamente sí la verdad que sí falta mucho La lentitud de la justicia argentina pueden pasar 20 años y siguen investigando Depende porque traje fallos muy buenos para charlar hoy y que valen la pena que se conozcan porque también dan mucho que hablar Los que son express Sí son más rápidos que otros pero bueno tenés razón también hay esos casos de 20 años en la justicia amparo de 20 años y que no llegan a su fin ¿No? Mirá lo del Sarmiento todavía sigue dando vuelos Tal cual Sí la semana pasada bueno habíamos contado la noticia respecto de la legalización del aborto que se van hablando y se va tratando el tema y se van presentando en el Congreso distintas posturas a favor y en contra esto esta semana ya fueron Marta Dillon Santiago Cantón que es el Secretario de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires y también Marina Glesser entre los más conocidos Marina es una actriz brasilera que está casada con Germán Palacios el actor y que contó fue una de las primeras que se animó a contar que había abortado a los 18 años junto a su pareja Germán Palacios tienen hoy dos hijos ahora tienen treinta y pico cuarenta y pico un montón de tiempo fueron parejas sí hace un montón de años y Marta Dillon bueno la periodista y activista argentina también solamente quedan cuatro jornadas ¿y qué pasa ahí? se va para Senado y ahí recién el 13 de junio va a ser la votación en el recinto bien ¿va a llegar al recinto? bueno no el 14 empieza el mundial porque como decía Perón si vos querés algo que no salga mandalo a comisión tal cual es verdad es así y hoy también pasa hoy sigue pasando se podría decir que se podría arrancar el mundial con el primer gol dándole por la menos media sanción ojalá sería sería óptimo pero bueno depende de de qué lado se lo mire ¿no? sí tal cual pero sería una linda victoria una linda primera mitad de victoria por mí sí tal cual la verdad que ojalá que que llegue a un buen puerto ¿no? después de tanto movimiento y tanta repercusión que tiene el tema y sobre todo las víctimas menos repercusión tuvieron los que están en contra sí la verdad que sí los que sí estuvieron con mucha repercusión fueron Maru Botana y un par más de de actores y actrices que hablaron pero fueron muy poquitos los que están en contra Mario Botana está en contra seguramente porque tiene más hijos que la madre María sí siete hijos sí la verdad que sí pero el resto sí se mostró más a favor la sociedad que en contra ¿no? justamente antes del programa ¿cómo andan todos? muy bien bien bienvenido enojado porque C5N me sacó la exclusiva como podemos ver ahí estábamos yendo con el equipo de exteriores de comedios a entrevistar a Pichetto y Urtubey pero bueno no sé todavía no iban a dar tenían ya pactado exclusiva con televisión y después posiblemente a ver si podemos ir a buscarlos nuevamente así que vine aquí dada de la situación bueno porque estaban estrenando una revista que habla sobre una tercera posición sí 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 Movimiento 21 Movimiento 21 bueno algo que pasó antes del programa fue que un orador que estuvo hoy Antonio Puga estuvo hablando ahí en el congreso sí justo hablamos estuvo hablando en el congreso con respecto al tema del aborto me dijo me mandó me dijo me parece que corresponde que en tu programa de radio haya esté esté mi testimonio yo le iba a responder de una manera un poco no pero bueno no le respondí nada todavía estoy pensando de una forma no iridente de responderle le dijiste ni no le dije nada no le dije nada porque me parece que corresponde yo diría que corresponde que sea legal el aborto eso es lo que corresponde para mí estamos en el debate obviamente pero bueno sí sigue el debate hasta el 13 hay tiempo lindo ¿no? sí falta poco igual falta sí menos de un mes así que menos de un mes tres semanas más o menos ya sabemos qué pasa la manija del aborto y la manija del mundial ¿no? ojalá que es que llega todo junto suena medio raro lo del mundial va a ser un aborto me parece no no bueno qué negativo Carbone y no yo veo que tenemos 23 jugadores nos seguimos sin tener equipo no han hecho fútbol ya faltan cuántos que no salgan campeones Carbone porque después va a ser si salen campeones voy y le beso a la pelada a San Pablo pero como yo pienso que en segunda rueda nos volvemos no tengo problema no te puedo creer recién liberaron a 8 de los detenidos y Segovia sigue preso respecto de lo que hablamos del problema con el subte para Segovia por el hecho de ser el jefe y 8 más entre ellos Segovia ¿qué tenemos en pantalla señor operador? las imágenes de la comisaría en donde está arrestado Segovia esperando a los detenidos y la liberación que los iban a llevar a una fiscalía no sé qué es lo que están haciendo para tomarles indagatoria y dejarlos en libertad el cajo que tienen puestos los muchachos de la policía de la ciudad parece Néstor Troopers en la 17 estaban todos detenidos en Callao es que eso es guardia de infantería seguramente porque fue en el subte a Charro Coletti claro perfecto que es tremenda la imágenes a todos en el túnel la verdad que desastre que locura ahí recién está está el debate abierto de la sociedad porque hay mucha gente que dice no que lo saquen no tienen personería jurídica pero el tema es que el 80% de la gente de la gente que trabaja en el subte está con este gremio que no tiene personería pero la UTA sí y lo que decide la UTA de alguna manera es lo que terminen teniendo que acatar ellos pero bueno es muy delicado el tema en subte es mínimo el personal la mayoría del personal pertenece a este grupo que no tiene personería porque los que atienden las cajas los guardas y los motorman o lo que hace al movimiento del subterráneo pertenece a esta agrupación que dicen que no es un sindicato la UTA tiene el mínimo de personal que es todo lo otro no tienen personería y no se la van a dar nunca porque siempre fue una agrupación muy combativa hay algo que a mí me llamó la atención que es el tema de la escalada porque yo creo que si todos sabemos que va a terminar con una declaración indagatoria los van a dejar libres y se va a renovar el servicio ¿por qué el hecho de levantar la apuesta? D'Alessandro como hoy decíamos en el video de comedios sobre el tema D'Alessandro fue muy dijo están interrumpiendo el ejercicio normal del servicio y eso no puede pasar entonces como nosotros tenemos que asegurar que las personas puedan transportarse tuvimos que desalojarlos la policía actuó ¿para quién dio la orden? sí pero de ahí a detener hay como un largo trecho porque si la dio la fiscal que no tenía apoyo de ningún juez porque no se sabe quién es el juez de la causa no hay juez no, no salió a ningún lado no, no salió como se hizo responsable la dejaron sola al fiscal o a la fiscal que tomó la medida que fue una medida represiva además muy jorobado la cosa porque lo que hace es incrementar el lío porque todo venía como siempre como viene todos los días corte parcial hasta tal hora a las 12 del mediodía yo venía del velatorio de mi amigo que falleció y me dejaron en Puyredón con el subte B porque a las 12 cortaron todas las líneas por la represión que había sucedido momentos antes claro si, yo estaba en el microcentro y paralizaron todos los subte pero la verdad el cronograma se venía respetando era liberar los monedetes tres horas y cortar las últimas tres la verdad que lo de hoy fue sorpresivo yo creo que es como fue una escalada avanzamos bueno listo los desalojamos ustedes nos desalojan nosotros los cagamos a piedrazo ustedes nos cagan a piedrazo los llaman a todos presos los llaman a todos presos cortamos el subte cortamos el subte bueno, córtenlo pero iniciás la guerra ese es el tema terminamos en un rosariazo un viborazo un cordobazo vamos a tener un buenos airazo y el problema es que todos nos terminamos perjudicados la sociedad y ahí es cuando nos tenemos que poner a pensar que importa más el derecho a la huelga que en realidad no es una huelga es una especie porque no tiene persona agraria por el otro lado el derecho de los usuarios de los medios de transporte que no pueden utilizar esos medios entonces ¿de qué lado estamos? ¿no? hay que buscar me parece el equilibrio entre los derechos de uno y el ejercicio de los derechos del otro o sea, claro es reclamar el salario es reclamar un sueldo un sueldo digno pero hay una clara afectación a los derechos de los usuarios también de los usuarios como decía Jean Paul Sartre mis derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás es que es así Mara, para vos ¿cómo sigue legalmente esto? y seguramente vayan a declarar seguramente es lo último que faltaría y también los van a liberar eventualmente los van a liberar ¿para vos lo largan hoy? el hecho no es penal no sé si hoy o mañana no lo pueden dejar detenido no sé es como lo que decías vos recién es más bueno yo te hago esto entonces te la devuelvo es una medida de castigo sí sería como dar el brazo a torcer si lo liberan hoy a Segovia y a esos siete que faltan se complica la cosa pero también tenemos buenas resoluciones como les decía hace un ratito ¿tenemos tiempo? sí tenemos tiempo tenemos un corte comercial ¿verdad? operador nos mira y dice bueno ¿querés lo hacemos después del corte? después del corte cómo no vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir sí pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzás siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 oficial este programa querés tu casa querés tu auto querés tu moto forma parte de la asociación mutual patrones de cabotaje asociate para recibir estos y muchos beneficios más en facebook buscanos como mutual patrones de cabotaje llámanos al 4342 9176 o en nuestras sedes sociales de lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño mutual patrones de cabotaje matrícula 2902 capital federal INAES sede en Moreno 939 primer piso capital federal domicilio legal Bolívar 430 quinto piso y seguimos en la justicia con más noticias si lo que hablamos recién hace un ratito respecto de distintos fallos que salieron hace muy poquitos días ayer antes de ayer por un lado un caso muy conocido un personaje muy conocido que es el chígolo ¿se acuerdan? no ¿se acuerdan del chígolo? por favor no te pido por favor bueno hoy cuando estaba leyendo el fallo dije ¿qué? ¿de vuelta este hombre apareció? bueno él se llama en realidad Javier Basterrica estuvo casado con Adela ¿se acuerdan? que tenía como 90 y pico de años la señora bueno ¿qué pasó? salió a luz hace unos años cuando estafó a la hermana de Flavio Mendoza sí a la hermana de Flavio Mendoza también y ahí empezó a hacerse conocido porque la había estafado se había hecho el novio de la hermana de Flavio Mendoza mantenía relaciones especiales íntimas a eso voy comerciales de todo tipo relaciones de todo tipo bueno de acercamiento ¿y qué pasó? al obtener la confianza de la mujer le pidió plata y así hizo con un montón de mujeres cuando la hermana de Flavio Mendoza cuenta esto en Telenoche se visibiliza por ser la hermana se visibiliza como pasa siempre obviamente por ser la hermana de Flavio lo que hizo fue que un montón de mujeres lo denunciaran por las mismas causas estafas hurto daño amenazas coactivas un mix de delitos que se van a acumular era un delincuente del amor tal cual tenés razón un rompecorazones podríamos decir ahí tenemos foto aupante ahora con esa pinta como oversión a tantas personas bueno para mí tenía un matafuego no se explica puede ser no se sabe éramos tan pobres dijo el medio lo que decían es que lo que explicaron en el juicio es que él se hacía pasar por una persona con buen poder adquisitivo que sin embargo después se aprovechaba de la situación económica de sus parejas empilchaba polo etiqueta negra me quedé sin chequera préstame 100 mil pesos algo así y el auto para ir a buscar para ir a cambiar el cheque algo así después las amenazaba lo que había pasado es que le habían dictado la probation que tenía que realizar tareas siempre son solidarias si la había sacado barata digamos super barata para evitar el juicio oral y público lo que pasó es que ahora la cámara en lo criminal y correccional de la sala 2 de capital revocó esta decisión por lo cual va a ir a juicio no va a estar con la probation y va a tener que enfrentar todo este procesamiento y estos delitos por los cuales está procesado valga la redundancia ¿le van a dar preventiva o va a seguir en libertad? no creo que le den preventiva por esto yo se la daría bueno también lo que pasa es que al ser expareja ay por favor estas imágenes son bastante nuevas ¿o no? y el otro también ay Dios es impresentable chicos solamente por el hecho de haberse puesto chupines rojos no seas así carones pero mirá con esta cara no se puede poner chupines lo diga lo habla Marano mi abogado bueno igual tampoco en la nada que tremendo ay que horror en la nada misma porque todavía pierdo la concentración por estas imágenes bueno aparte los jueces lo que tuvieron en cuenta es que al mantener estas relaciones con las mujeres este vínculo estaba encuadrado en una situación de violencia de género porque él se aprovechaba de sus parejas así que bien la resolución y la revocación de la probation por parte de la cámara en lo criminal y correccional así que vamos a esperar qué pasa con el juicio oral todavía no se sabe cuándo va a ser por lo menos este tardó un año y medio y bastante la hermana de Flavio lo denunció hace un montón como dos años o sea que tampoco es una causa cortita mirá yo trabajaba en un bar en Mateo en el año en principio de 2017 y teníamos un cliente que era igual a Gígolo igual le decíamos Gígolo obviamente así que imaginate que ya era famoso tiene varios años esto ya sí por eso sí era re famoso ya cuando apareció con el tema de la señora que se había casado y tenía 90 y pico de años y se murió qué chabón bravo hace un montón que apareció bravo cómo hace cómo hace esa gente para que la verdad que no es así con el don de que me salga la maldad esa gente que nace con el don de que me salga la maldad igual yo creo que no podés sentir nada respecto de mal o bien o sea lo hacés y ya es alguien debe ser influyente o convencer muy rápido a la gente agarra gente muy manipuladora porque tiene que tener un verso que te convence un cuento del tío sí aparte lo físico no lo acompañaba o sea que es también bastante rara la situación es lo mismo que los estafadores que estafan a la gente le hacen poner plata y le dicen que le va a dar 40% de interés y se lo van dando y de golpe a los 3 meses se borran y dejan a todo el mundo y te mata la ambición personal es turcener tu propia ambición tal cual sí bueno es una estafa en este caso uno de los delitos son las estafas sí exactamente otra de los fallos que también ahorita en la semana por tomadero champán cristal cena botizón all the night champán cristal cuánto sabés cuánto sale una botella de champán cristal y dos luquitas mil dólares bueno se hizo famoso con esas cosas bizarras como hace la gente sí bizarras y uno acá trabajando ejerciendo periodismo por un like encima los programas de chimento de la televisión que le daban espacio claro sí obvio bueno es lo que vende hablando de periodismo por un like y de justamente de las nuevas formas de comunicarse tenemos una periodista que ha alcanzado el ingreso a un nuevo medio ¿verdad? así es ¿cómo es eso? nos sumamos no me sumo al medio que se llama Sabio Online que es un medio digital de noticias y bueno soy una de las columnistas y en realidad la única porque después hay otra fundación contra la violencia de género que hacen algo parecido y después distintas secciones digamos del diario lo que sería bueno felicitaciones a trabajar a seguir trabajando siempre creciendo siempre creciendo y además de lo que tu área de trabajo la verdad que siempre has demostrado saber muchísimo la PJ loco bueno gracias por las palabras y ¿qué tenemos algo más en el tinteo? una llamada tenemos en el piso me parece una llamada el teléfono de Dios se cortó y bueno otra medida que un fallo nuevo que salió respecto a una medida cautelar es que el juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla decretó que se va a impedir a las prestadoras de servicio de gas del país cortar o suspender el servicio por falta de pago la verdad que sí porque ¿qué pasó acá con el tema del tarifazo y todo? lo que plantea la parte actora que es la asociación para la defensa educación e información de los consumidores por un lado la actora quería que ellos dejaran sin efecto o sea la justicia dejara sin efectos los aumentos que se decretaron eso por un lado y que se retrotraiga el precio de las tarifas a los valores aplicados desde diciembre de 2017 sin embargo el juez no resolvió esto y lo que resolvió fue esta medida cautelar de que no aumenten y que no se hagan los cortes por no pagar que eso se hace por falta de pago con el agua vos no pagás como no te pueden cortar el agua porque es indispensable para la vida se va sumando bien la deuda y va creciendo más los intereses y en este caso harían lo mismo con la luz y el gas pero esta medida es cautelar por tres meses nada más el agua es un derecho nadie te puede el tema es que el gas también y lo que dice en el fallo es que bueno el estado tiene que garantizar determinados derechos y el acceso a los servicios públicos elementales sí o sí no pueden olvidarse de esto y aparte tienen cuenta en el fallo habla de la época del año de que se registraron bajas temperaturas así que ese es un punto muy importante y también estaría bueno que repartan gratis garrafas a la gente que no las garrafas también se ponen al carajo bueno las garrafas subieron un 100% un 200% es impresionante vamos a ver si ahora lo podemos agarrar a Pichetto cuando termine la presentación acá un par de cuadras para que diga qué va a pasar porque ya aseguraron que hoy van a aprobar el proyecto contra las tarifas así que ahora se viene otro tema ojalá la verdad que sí y tenemos una primicia de último momento lo acaba de informar TN es otra bueno Romero se queda sin mundial Sergio Romero pero no es judicial ¿qué pasó? no no pero esto nos avispó nos movió todo el capitero ¿qué pasó? se le trabó la rodilla se le trabó la rodilla y se queda Romero sin mundial o sea que vuelve el favorito de San Paolo y que lo había dejado afuera lo va a tener que compacar de vuelta a Guzmán adentro Guzmán y quién será el titular caballero Armani Guzmán bueno con Kike Kepa Armani Armani Arquera eso es una cosa que me preocupa porque hay 3 o 4 jugadores que están lesionados y que no sabemos si llegan al mundial ¿qué va a hacer? ¿los va a dejar o los va a cambiar? y hay que ver en este mes que queda yo no creo que estos 23 lleguen que no queda un mes quedan 22 días 22 días en estos 22 días habrá que ver yo creo que ni San Paoli a San Paoli también lo van a dar de baja no por favor Mara y la última noticia que quería dar es que comenzó el juicio contra el músico Cristian Aldana que es el músico el cantante del otro yo exactamente él está denunciado por abuso sexual tiene 7 denuncias en su contra y las presuntas víctimas tienen entre 13 y 16 años en el momento en ese momento que es lo que importa porque es la comisión del hecho en ese momento claro bien adentro como corresponde guardado a ese muchacho nos vamos Carbone o antes de ir nos vamos vamos a desearle feliz cumpleaños a un grande hoy cumple 96 años un señor cantor uno de los grandes cantantes franceses que fue novio de Edith Piaf que fue su descubridora y lo llevó a la fama Alán y escribió cientos de canciones 50 álbumes grabados y más de 100 millones de discos vendidos en todo el mundo hoy cumple 96 años y sigue cantando de vez en cuando esporádicamente porque ya está retirado cuando le invitan a los programas de televisión sobre todo en Francia el señor Charles Zanabur con su más grande éxito tal vez Venecia sin ti en el día de su cumpleaños tremenda voz señores y señores que distinta Venecia Más fría y más gris el sereno canal de romántica luz ya no tiene el encanto que hacía soñar ¿Querés tu casa? ¿Querés tu auto? ¿Querés tu moto? Forma parte de la Asociación Mutual Patrones de Cabotaje Asociate para recibir estos y muchos beneficios más En Facebook buscanos como Mutual Patrones de Cabotaje Llamanos al 4342-9176 o en nuestras sedes sociales De lunes a viernes y vas a recibir la atención que mereces para concretar tu sueño Mutual Patrones de Cabotaje Matrícula 2902 Capital Federal INAIS Sede en Moreno 939 Primer Piso Capital Federal Domicilio Legal Bolívar 430 Quinto Piso Una góndora va Cobijando un amor El que yo te entregué Dime tú ¿Dónde está? ¿Qué tristeza hay en ti? No pareces igual Eres otra Venecia Más fría y más gris ¡Gör ol alimentos! ¡Gör ol oranges! ¡Gör ol